Moscú, 1943. La estrategia alemana de tomar la capital fracasó, pero los alemanes siguen bombardeando la ciudad que está recuperándose de las heridas. Me llamo Shura. Shura Klimenko. La guerra empezó hace dos años. Mi padre se fue a la guerra. Es cuando conocí el miedo por primera vez. Ahora también tengo miedo. Siempre da miedo hacer algo para lo que no estás preparado. Papá dijo que no era vergonzoso tener miedo. Hacer algo malo, eso sí que lo era. El miedo hay que superarlo y se quedará atrás. ¿Pero qué vas a hacer cuando el miedo se convierte en parte de tu vida? Eso no me lo dijo mi papá. Así que yo misma tendré que encontrar la salida. Es un niño. Fin del ataque aéreo. Fyodor está estable. ¿Eso está bien? ¿Y Samoylenko? Está grave. Necesita otra operación. Klimov, ¿qué has levantado? A la cama. ¿Cómo están, camaradas? ¿Alguna queja? ¿Vasilev? ¿Está todo bien? Perfecto. Se despertará de la anestesia. Prepárale para el chequeo. Estaré en media hora. Hola, mi amor. La madre está bien. El bebé también. Pasa. Gracias. Muy pocos atenderían un parto después de los cursos de primeros auxilios. Haber estudiado medicina... Me callo. El profesor también es una profesión respetada. Mamá. Necesito un auto para ir a Podolsk. Aquí está la citación. Un auto salió desde la estación a la una, pero lo perdí por el ataque aéreo. ¿Una citación? Sí. La Escuela General Femenina de Francotiradores. Quiero ir al frente. Pero si estás en reserva. Presenté una solicitud, así que mi reserva fue revocada. ¿Vas a dejarnos ahora que tu padre está en cautiverio? Sí, mamá. Justo ahora, cuando está en cautiverio. La investigación aún no ha terminado. Tu padre no se habría entregado al enemigo. Lo sé. Pero ¿quién sabe lo que deciden ellos? Piense en lo que será de nuestra familia. Mamá, voy al frente. No. No. No te vas a ir a ningún sitio. Tengo que hacerlo. Un coche con medicamentos sale a Podolsk en una hora. Le escribiré una nota al conductor. Él te llevará. Gracias, mamá. No puedo llevarlo. No hay sitio. Tengo pasajeros. Hay una chica en la parte de atrás. ¿Una chica en la parte de atrás? Vamos a ver. Buenos días. ¿Sabe que hay un tren a Podolks? Camarada, no le oigo. Acérquese. Hay un tren a Podolks. ¿Lo sabe? Sí. Hay uno por la noche. Muy bien. Entonces, va Irene. ¿Pero qué está haciendo? A ver, déjame entrar. Muchacha. Muchacha, lo siento de verdad. Debo estar en Podolks lo antes posible. Aquí tienes el dinero para el billete. Sal de aquí, cobarde. Tengo que ir al frente. Podolks, ¿sigue en primera línea? Voy a una escuela y llego tarde. ¿A una escuela? Sí, voy yo. Está bien. He dejado ahí una bolsa. Pásemela, por favor. ¡Cierre! ¡No me toques! Yo la sujeto. Sújete, sea así mismo. Sújete, sea así mismo. Sújete, sea así mismo. ¿Han llegado? Camaradas enamorados. Karasik, dame la caja. Señorita. Señorita, no deje sus cosas. Hola. Cadete Klimenko. Aquí están mis documentos. Arresta a este bribón. Ocupó mi asiento. No me dejaba ir a la escuela. Revise sus papeles. Seguramente es un especulador. ¿Cómo lo sabes? Tal vez he venido a pescar. Estamos en guerra y él viene a pescar. Por favor, llame al coronel Vasilev. Tengo documentos para él. ¡A sus órdenes! ¡Sergéi Vasilevich! Hola, camarada. Andrey, ¿eres tú? Pero claro que soy yo. ¡Estás vivo! Me alegro de verte. Disculpe, estuve bajo el bombardeo, así que me vestí con lo que pude encontrar. No pasa nada. Vamos al almacén y ya te encontraremos un uniforme. ¿Y esta belleza? Alexandra Climenko. He venido para cursar estudios. Quiero ser francotiradora. Es lo que quieren todos, Sergei Vasilevich. Si quieres serlo, lo serás. Busca al oficial de guardia. Dile que te mando yo. Que te registre. Bien. Acompañadla. Vamos. ¿Cómo estás? Hacía mucho. Sí, sí. Claro, te contaré todo. Ahora necesito una ducha bien caliente. Plan de elección para hoy. Pelotones 1 y 3 tienen práctica de tiro. Practicarán el tiro a 500 metros. Pelotón 2. Clase de formación política. Cámara de instructora. Permiso para hablar. Vale, chicas. Nos vemos después de cenar. Síganme. A sus órdenes. ¿Qué querías? Soy cadete Alexandra Climenko. Me han dicho que este es mi pelotón. Este no es. Ese sí. Muévanse, que no se escaquea nadie. Karasik, no me metas prisa. Y dicen que los enemigos son los alemanes. Tu pelotón es flojito, Climenko. ¿Ves? Tienen que entrenarse más. Bueno, eres novata. No te voy a machacar hoy. Ve a alojarte. Ya lo he hecho. Permita que me entrene con mi pelotón. Como quieras. A sus órdenes. Hola, chicas. Hola. Hola. Soy Shura. Es muy bonito. ¿A qué has venido aquí? No tiene sentido. Deberías haber ido al cuartel. Quiero aprender. Aquí no se aprende. Clava nos está acusando. Es tu culpa, conservatorio. ¿Por qué? ¿Aceptaste las manzanas del jefe de mantenimiento? Ajá. Es el novio de Clava. Por eso está enfadada. ¿Por qué han parado? Comarada instructor, hay un charco. ¿Creen que no va a verlos en el frente? Pelotón. Cruzar el charco. A sus órdenes. Maslova. ¿Tú primera? ¿Tú primera? ¿Tú primera? Vale. Suficiente por hoy. Descansen. Mañana seguimos. Pelotón. Alto. Pelotón. Alto. Camarada capitán. Instructor o clave de Anícanorava. Practicamos el gateo comando. Capitán Brochin. Instructor de tiro. Preséntense, camaradas. Cadete Valentina Avdeeva, jefe de pelotón. Cadete Daria Smirnova. Cadete Alexandra Climenko. Cadete Karasik Mina. Cadete Margarita Maslova. Bueno, cadete Maslova. Por lo que he visto, ha superado incorrectamente el obstáculo. Camarada instructor, enséñales cómo se hace. Es justo. Silencio. Adelante. Pelotón, escúchenme. Si actúan así en el frente, enseguida reciben un premio. Pero no de nosotros, sino de los alemanes. Camarada instructor, ¿por qué sube tanto el culo? Cualquier alemán le pega un tiro. Hay que apoyarse en la parte interior del pie. La parte interior. Y es suficiente. Levántese. No está mal. Pelotón, ¿entendido? Sí, capitán. Atención. Pelotón, tenderse. Maslova. Descanso. En pie. Continuaremos mañana. Vayan a cenar. Camarada capitán, permiso para hablar. Quería pedirle perdón. No te disculpes por tu perseverancia, Climenko. Querías ir a la escuela de francotiradores. ¿Lo hiciste? Sí, pero le llamé cobarde. ¿Y cómo sabes que no soy cobarde? Es tu primera lección, Climenko. Primero recoge la información. Luego decide. Ve a cenar. Chicas, celebramos nuestro refuerzo con manzanas. Sura, ve con nosotras. ¿No están? ¿Cómo? Las han robado. Sé quién ha sido. Kravtsovart. Por supuesto. Todos saben que le gusta meterse en las mesitas de otras. ¿Las habrá comido ya? Lo averiguaremos. Si es ella, la castigaremos. Mina, es el doble de grande que tú. La mitad de su pelotón entendrá. Nosotras también somos un pelotón. No digo nada de conservatorio. Es una persona fina. No sabe pelear. Que sepan, una vez di una bofetada. Le di tan fuerte que le voy a rechenar los dientes. Dime, ¿quién fue el afortunado? Pues, ¿qué hay que hacer? Una masa. En Leningrado solía defenderme de los que me robaban el pan. Una piedra sería mejor, pero... Es lo que hay. Venga, mete el jabón. Déjalo en la jabonera, así pegas más fuerte. Chicas, ¿están locas? Robar comida es lo peor. Sobre todo a los amigos. No voy. ¿Y ustedes tampoco? Si empiezan una pelea, las castigarán. ¿Y si las echen de la escuela? Quiero ir al frente, lo siento. Una menos, Sura, estás con nosotras. Dos menos. No me niego. Pero primero hay que recoger la información. Y luego decidir lo que vamos a hacer. ¿Qué saben de esta kravtzoa? ¿Qué pasa, Spetka? ¿Te han hecho daño? No te voy a mentir. Estás muy dañada. Las cosas que pasan... No importa. Lo importante es... No abandonar a los amigos. Me ayudaste. Yo no quedaré en deuda contigo. Mina, no vayas a ninguna parte. ¿Y por qué no? Lo reservaremos sin ti. Iré a hablar con Broschen. Mina. ¿Mina qué? He sido Mina durante 20 años. Ira. ¿Me pediste prestado un libro? Devuélvemelo, porfa. No lo he leído todavía. Lo sé. Y si se lo llevan durante el registro, todavía lo necesito. ¿Qué registro? ¿Han visto a nuestro nuevo instructor? ¿Y? Es el primo de Mina. Ella piensa que tú robaste las manzanas de la misita... de Maslava. No he tomado nada. Justo lo que le dije. Tú no puedes ser. Pero ella quiere que intervenga su primo. Antes de la guerra fue inspector de policía. Así que Mina quiere que lo investigue. Estará loca esa Karasik. Sobrevivió al sitio del Ingrado. La comida es un tema delicado para ella. ¿Me devuelves el libro? Toma. Ponlas debajo del taburete. Vale. Oye, Avdíeva. No son suyas esas manzanas debajo del taburete. Te ha salido genial. Sí, chicas. Tenemos un gran refuerzo. ¿Conoces a Broshen? Los vi cuchicheando de algo. No. Solo vinimos en el mismo auto. No veo ninguna razón para la alegría. Es mi MOBA. Escuchen, camaradas. Antes de empezar el entrenamiento, quería decirles algo. Primero, un buen francotirador puede solo, sin ayuda, detener el ataque del enemigo. Es poco probable que ustedes lo consigan. Tercero, en dos meses competimos con la escuela masculina de cadetes. El camarada coronel me ordenó que ganáramos. No quisiera decepcionarlo. Varemos con honor. ¿Alguna pregunta? No, capitán. Pelotón, atentos. A la derecha. ¡Marchen! El retroceso del rifle es menor si se apoya en la correa. Se hace así. Pasen la correa alrededor del codo. Luego disparen. ¿Entendido? Sí, capitán. El trasero está sobre el talón. Mantenga la línea recta entre la mano derecha y el talón. ¿Entendido? Sí, capitán. A ver si lo han pillado. Disparen. Vamos. ¡Fuego! Karasik es mi moba bastante bien. Maslova adiva. El gatillo se aprieta cuando exhalan. No han dado en el blanco. Klimenko. Excelente. Karasik. Sí. Eres obsesionada con la limpieza. No, para nada. Veo que te encanta lavarte. Eso no está bien. Es que me gusta. Eres un pececito estúpido. Tu brillo se ve a un kilómetro. Si te ve un alemán, te pega un tiro en la cabeza y adiós. Maslova. ¿Qué clase de músico eres? Eres sorda como una tapia. Te he dicho mil veces que el sol es tu amigo solo cuando está a tu espalda y tú te acuestas contra el sol. Tu visor brilla mi rayito de sol. Es fácil descubrirte y si te ven a Dios debería mandarte a un chequeo médico. Smirnova, ¿estás coqueteando conmigo? Eso lo crees tú. Tengo novio. ¿Por qué estás tumbada así, eh? ¿Qué pasa? ¿Han decidido volverme loco? ¿Es que no aprenden nada? Avjiva, estudiaste ingeniería, ¿no? Sí. Eres un ingeniero de mierda. No sabes calcular las consecuencias. Dispara. ¿A dónde? Tú eliges Smirnova, Maslova o Karasik. Dispara al aire, tonta. ¿Acaso no te he dicho que no pongas el cañón en la hierba seca y la arena? Ahora todo esto está en el aire. Te descubrirán los francotiradores y los artilleros también y te harán pedazos. Idiota. Buen intento, Climenco, pero demasiado voluminoso. La próxima vez, camúflate mejor. ¿Entendido? Sí, capitán. ¿Por qué siempre se burla de nosotras? Sí. Nos llama tontas, gallinas y pececitos estúpidos. Chicas, no lo está haciendo por diversión, es por nuestro bien. ¿En serio? Es capitán, pero no tiene condecoraciones, ni siquiera una medalla o un galón de herido. Habrá estado en combate. Se habrá hecho amigo de nuestro coronel y así consiguió este puesto tranquilito. Sí. Toma. A decir verdad, estoy harta. Somos voluntarias. Estamos aquí para defender a nuestra patria y nos tratan sin respeto. No es justo. Lo mismo digo. Shura, dile que deje de portarse así. ¿Por qué me miran así? Bueno, parece que le gustas. Parece estar bien considerada y te hará caso. ¿Pero qué están diciendo? Shura. Ya basta. Tienen razón, hay que decirle al capitán que se está portando mal. El jefe del pelotón soy yo. Iré yo. ¿Puedo ir contigo? Claro. Déjalo, lo acabo yo. Sergei Vasilievich, ponte en mi lugar, entiéndeme, por favor. Entiendo, pero tengo órdenes. Somos soldados, cumplimos órdenes. Entonces, te lo diré directamente. Pediré ayuda a unos amigos del cuartel general. Claro, adelante. si te ayudan, no pondré objeciones. Igor, para. Espera. Ahora, encontraremos al bastardo. Él sabe dónde estás. Camarada capitán, ¿está bien? ¿Qué pasa? Estoy bien. Estoy descansando. en mi tiempo libre. Váyanse y hagan algo útil. A sus órdenes. Vamos, Shura. Para preparar las gachas, necesitaré... ¿Y qué más se necesita? Cuéntame la receta. Leche. Shura, date prisa. Le gastar del desayuno. Camarada capitán, permiso para hablar. Habla. No me alabe. Por favor. Las chicas creen que tengo una relación especial con usted. Vale. Que lo crean. Que te tengan envidia. No veo nada que envidiar. Te he entendido, Climenko. Puedes retirarte. Sí, capitán. Estudié los resultados de las pruebas. O esperaba la preparación física del pelotón es horrible. Así que, hoy empezamos con la carrera. Cinco kilómetros. Tiempo. Climenko, un paso adelante. Estás libre. Puedes ir al cuartel a descansar. Tu preparación física es buena. Todas las demás, giren a la izquierda. A correr. Marchen. Pero, camarada capitán, si le pedí... Recuerda, Climenko, el francotirador siempre está solo. No debe depender de las opiniones de los demás. ¿Quieres ser francotiradora? Hazte la idea. Puedes retirarte. Alinear. Firmes. Alto. ¿Quieres ser arrestada por el incumplimiento de las órdenes? Ha dicho que estoy libre. Quiero dedicar mi tiempo libre al entrenamiento. ¿Te crees lista? No. Solo cumplo su orden. Muy bien. Aquí tienes otra orden. Quédate aquí 30 minutos. Luego ve al campo de formación. ¿Entendido? Sí, capitán. Adelante, entonces. Camarada, capitán. ¿Cómo sabré que ha pasado media hora? Por el sol. Bueno, ¿ahora lo ves? Es buena chica. Son tal para cual. Peor para ella. Él es un borracho. El vodka le comió los sesos y se está vengando de nosotras. No de ella. ¿Es piloto? Sí. Pradas estudiantes, la clase ha terminado. ¡Para! 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 ¿Qué haces? ¡Para! ¡Tranquila! ¡Para! ¡Para! ¡Alto! ¡Valea! 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 Tranquiliza que ya está Ya está No se puede disparar a los prisioneros ¿Y qué será de ella? La echarán de la escuela Mejor para ella, no puede disparar Quizá no podrá disparar en el frente ¡Dasha! ¿Qué? Pelotón alinear El camarada coronel y yo decidimos no castigar a Abdeba Gracias Y no es que seamos buenos Es porque su pelotón es un desastre Todas, excepto Climenko ¿Climenko? Sí, Capitán Serás sargento Así es, enhorabuena Ve y descansa Nos vemos mañana con el camarada coronel Quiere que seas Instructor Pero no quiero ¿Acaso te pregunté qué querías? No Ve a descansar Muévete, vamos A sus órdenes Abdeba Tendremos que castigarte de alguna manera Ahora eres soldado, ¿entendido? Sigue, Capitán Una cosa más Aquí hay una carta Con una dirección A ver, ¿quién es la más sensata? Karasik Toma, léela en voz alta Es del hospital Sí De Podolx Está cerca de aquí Recojan sus cosas Y diríjanse allí Cuando llegas Entregas la carta Al doctor Samuel Abaguen Trabajarán De enfermeras ¿Por qué de enfermeras? Somos francotiradoras Francotiradoras ¿Quién lo diría? Francotiradoras Pronto será la competición Pero no me atrevo a participar con ustedes Abdeba ¿Cómo apuntaste al alemán? ¿Cómo le apuntabas? No habrías acertado estando a cinco pasos Él ni siquiera estaba armado Vaya mierda de francotiradora que eres Francotiradora Las demás tampoco son mucho mejores Disparan mal Se camuflan aún peor Las descubrirán en Podolx Desde Berlín Capitán ¿Por qué dice esto? Es usted un oficial Pero nos trata como si fuera un tirano No puede hacerlo así Y si lo olvidó Déjeme que se lo recuerde Aquí todos somos voluntarias Si quisiéramos ser enfermeras Lo seríamos Sí Y mucho depende del profesor Si fracasamos Es su responsabilidad He dicho Que vayan al hospital A sus órdenes Chicas Lo he oído todo ¿Qué te importa, instructora? No puedo ser instructora Debo ir al frente Pero nos envían al hospital ¿Y qué? Se rinden Sí Capitán Permiso para entrar Entra ¿Están las chicas expulsadas oficialmente? Todavía no He dicho todavía Hablaré con el comandante Antedataremos la orden de la expulsión Camarada capitán Me preocupo por el país No tienen el don de francotiradores ¿Qué puedo hacer? Pero sacar Los urinarios en el hospital Lo puede cualquiera Al menos serán útiles Camarada capitán La escuela tiene un reglamento Si no hay una orden oficial Las chicas siguen siendo cadetes Con todos sus derechos y obligaciones Climenco Podrías llegar a ser instructor Permiso para seguir con el entrenamiento Adelante Ahora ir, sargento Toma el mando del pelotón A sus órdenes Ah Saquen la basura Chicas La situación es difícil Pero no desesperada Ahora somos un equipo Tenemos que serlo Tenemos que apoyarnos Para demostrar que somos francotiradoras Y lo somos Rita Recuerda respirar Dispara mientras exhalas Vale El cañón de tu rifle vibra Fortalece los brazos Vamos Agárralo Y sujeta con los brazos rectos ¿Y por qué no nos llamaron? Muévete Muévete Una vez más ¿Por qué han parado? La competición es en 10 días A la pista de camuflaje Rápido 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 Postura de tiro Sentado Mina Hay que gatear cuando se mueve la hierba Como ahora Venga Las chicas disparan genial, ¿no? Buena preparación Sí, sí Entre Cadete Karasik Orden de camarada capitán Bien, Karasik Siéntate Aquí esperas Sírvete Es papilla Pan Carne Es cerdo El trocito más grande es para ti Tiene más carne Ese Quería hablar contigo Es más fácil Hablar con algo de vodka y comida Me vamos Venga Por la victoria La competición es mañana Hazme un favor Pero es solo entre nosotros Dispara Pero Mal O sea No des en el blanco ¿Lo entiendes? No camarada capitán Usted mismo nos enseñó Sí, les enseñé Pensé que seguiría enseñándoles Pero no Quería estar en Moscú o aquí Me ha llegado la citación Para ir al frente Quiero vivir Karasik ¿Entiendes? Vivir Ya estoy harto del frente Nuestro comandante Y el de la escuela masculina Apostaron el reloj ¿A quién iba a ganar? Acordé con el otro comandante Me haría un favor si perdiéramos ¿Entiendes la situación? Me quedaría aquí ¿Entiendes? Entiendo Es bueno Que lo entiendas Karasik Eso está bien Venga Por la comprensión No, gracias No te preocupes Yo sabré agradecértelo Voy a pedir por ti Te quedarás aquí En el almacén de suministros Nunca pasarás hambre Como en Leningrado Durante los dos inviernos Del asedio Es verdad que allí comían Pegamento de carpintería Verdad ¿Ves? Aquí se está bien Se está perfectamente Tres comidas por día Según el horario ¿Qué me dices? Camarada capitán Camarada capitán Permiso para irme Necesito repasar las tablas Entienda Necesitas tiempo para pensar Tómate tu tiempo Y esto Es para que Pienses mejor Vamos Sujétala Suéltame Mamá Leoba Hola He traído pan Ella no quiere jugar Mamá 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 ¿Qué ha pasado? Nada Había chicos muy malos ahí En la calle Los pegué con mi masa Y Me escapé Así que no es solo Un borracho Un borde Sino también Un cobarde Lo odio El país está en guerra Todos deben luchar Así que mañana hay que ganar Shura Shura ¿Qué pasa? Sí Tenemos que hacerlo Lo haremos A ganar Camaradas cadetes Durante Durante tres años Que se horroriza Los nazis Les horrorizan Ellos se esconden En las trincheras Saben que recibirán Un disparo Preferiblemente En la cabeza En la cabeza En la cabeza Les hablo a ustedes Graduadas de la escuela De francotiradores Las competiciones de hoy Tienen que demostrar Que están listas Para vencer al enemigo Pero hay algunos Pero hay algunos camaradas No se preocupes No se preocupe si pierde Camarada coronel Desde los antiguos griegos Se sabe que la guerra No es para las mujeres Ya veremos Capitán De órdenes Oficiales Prelotón A la línea de fuego Marchen Qué tonda Incluso si son buenas En el disparo Fallarán en el camuflaje No se preocupe Que le parece Instructor Buen trabajo Enhorabuena Enhorabuena chicas Cuando empezaron a disparar Pensé que perderíamos Pelotón La cena es en media hora Vengan arregladas A sus órdenes Chicas Hemos ganado Eso parece ¡Hurra! ¡Shura! 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 ¡Bien hecho! ¡Hurra! ¡Bien hecho! ¡Uuuh! Bueno Pues eso Tengo un brindis Chicas Mis queridas cadetes Les agradezco esta victoria Han hecho feliz Han hecho feliz A su comandante Y me harán aún más feliz Cuando en el frente Ustedes les hagan huir A los alemanes Pero el momento más feliz Para mí Será cuando regrese Del frente con vida Por mis chicas Queridas mías ¡Hurra! 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 Tengo que irme Entiendo Vamos Svetka Vamos Querida Te dije Que te arreglaría Cumplí mi palabra Ahora te toca a ti Ahora no me falles ¡Klimenko! Te has acercado Por Barlovento Te he olido A distancia No uses perfume En el frente ¿Qué querías? Aysenei vino En la cantina Sí, lo sé Todos están Con sus instructores Y nosotras solas Así que después de todo Me extrañan Y a ti te enviaron Como negociador No He venido por mi cuenta Y las chicas No sospechan que usted Las enfureció Para que ganáramos Al menos Lo entendiste tú Así que Ve a decírselo ¿No quiere hacerlo usted? Que esa sea la última vez Que nos ve No quiere hablar De corazón a corazón Y explicar Que usted es tan duro Por nuestro bien No me lo van a creer Soy un tirano Y un borracho Es lo que piensan ¿No? Sí Ahora Pero si va ahí Y habla ¿Quién sabe? ¿Y por qué lo haría Climenko? Está usted Más solo que la una Le gusta vivir así Es que no No le resulta difícil Difícil ¿Qué crees? ¿Me hablarán Amablemente? ¿Qué? Si voy ¿Qué piensas? ¿Crees que lo harían? Claro que sí Bien Vámonos Intentaré Integrarme Vaya Climenko No has aprendido Lo más importante Estamos en guerra Eres francotiradora El francotirador Siempre está solo No confíes en nadie Siempre está alerta No le des la espalda A nadie Está claro Esté siempre alerta Dame la mano Que te den ¿Cómo le hablas así A tu oficial? Habla Según el reglamento Capitán Permiso para retirarme Escucha Diles que no beban Demasiado vino Mañana habrá que levantarse Temprano Para tomar el tren Disculpe camarada Capitán Pero ya no estamos Bajo su mando El curso ha terminado Mañana vamos al frente Decidiremos nosotras mismas Cuánto beber Yo voy con ustedes ¿Qué? Pues eso Ya no soy reservista Me nombraron jefe De su pelotón ¿Está claro? Todavía estás aquí Vete Vete Sí, capitán No esperaba Que a tus chicas Las mandaran A un sitio tan peligroso ¿Quién necesita Francotiradoras En un sitio tranquilo? Sabes perfectamente Lo importante Que es mantener La defensa En este sector Mi oferta Sigue en pie Solo tienes Que decir una palabra Y te quedarás aquí Andrey Has hecho mucho Por la patria Deberías dejar de luchar Por la victoria Camarada coronel Revisa el tocador A sus órdenes Pero sí Lo han registrado Todo ¿Ha sabido algo De su marido Recientemente? No ¿Alguna carta O mensajes? No Está en cautiverio No puede ¿Ha recibido algo Su hija mayor? No No puede Ahora está Ahora está En la escuela De francotiradores ¿Qué hay? Nada Eso Ya lo sabemos Pequeinos ¿Que hay en la escuela? No Lo 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Alguien te lastimó ahorita? ¡Ataque aéreo! ¡El ángulo de bases de 20 grados alcanza 24! ¡Al combate! ¡Aquí! ¡Corre, chicas! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Aquí, aquí! ¿Son ustedes el refuerzo? ¡Sí, comandante! ¡Sí, comandante! Soy el coronel Reviakin. ¡Salgan! ¡Vuelan alto esos bastardos! ¡No vuelan con un ángulo de ataque. ¡No vuelan con un ángulo de ataque! ¡Pasarán de largo! Bueno, señoritas... ¿Están aquí para luchar o para ligar? ¡Para luchar! ¡Escuchad, camarada coronel! Pensé que nos habían enviado a unas novias de guerra. Sin armas, pero con acordeón. Pedí francotiradores adecuados. Vale. No irán a la primera línea. Durante la primera semana. Camarada coronel, permiso para hablar. ¿Por qué no iremos a la primera línea? Porque no conocen la regla de oro. Un soldado sin arma es una presa. Pueden ir sin ropa interior, no importa. Pero el rifle hay que llevarlo siempre. Aléjense de los alemanes de momento. Vayan acostumbrándose. Y que no haya citas. Si se enrollan, se olvidarán de la guerra. Camarada coronel, permiso para hablar. Habla. No volverá a pasarlo de los rifles. Vinimos aquí para luchar. No nos esconderemos a espaldas de otros. Permítanos estar en la primera línea. Vale, ya veremos cómo son. Esto no es una escuela. Los fascistas saben disparar. Cometer un error es fatal, ¿entendido? Sí, camarada coronel. Suerte. Se alojan en el edificio del cuartel general. Sigan a la oficial de guardia. A sus órdenes. A sus órdenes. Lo llevo. Gracias. ¡Ay, Dios mío! Teniente Kopirov, jefe del Escuadrón de Reconocimiento. Teniente Prokhorov, jefe del Escuadrón de Zapadores. Y ustedes, camaradas, preséntense, por favor. Jefe de Pelotón de Francotiradores. Capitán Broshin. Sargento Klimenko. Soldado Maslava. Soldado Smirnova. Soldado Avriyeva. Soldado Karasik. Bien. Los alemanes tienen un francotirador. Mató a tres de los nuestros. El comandante del regimiento ordena tener cuidado en las trincheras. Se prohíbe asomarse o ponerse en pie. ¿Entendido? Gracias, camarada teniente. Pelotón. Atención. Nos colocamos a diez metros el uno del otro. Karasik, quédate aquí. Estudien el terreno neutral y preparen tablas de tiro. Si es posible, traten de descubrir al francotirador alemán. Si ven algún movimiento, disparen a matar. No cometan errores. No jueguen a ser héroes. ¿Entendido? Sí, que se lo hagan. Adelante. Lo siento. Es muy grave. Sí. Le doy un consejo. Primero estimen la situación. Luego actúen. Si no, no van a durar mucho aquí. Qué fino. Karasik, Karasik. Sobreviviste al bloqueo y tienes miedo a las ratas. Precisamente por eso. Quédate aquí. Mantén los ojos abiertos. Rápido, vamos. Buen trabajo. Comida. Buen provecho. Gracias. Comida. Comida. Vaya glutones. Comida. Pásame tu olla. Gracias. Eres francotiradora, ¿no? Sí. Yo también quería serlo. Pero no me aceptaron. No pasa nada. Voy a ser explorador. Creo que me aceptará. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Es mi tercer día. Para mí es el primero. No te preocupes, hermana. Te acostumbrarás. Tengo que irme. Tenderse. Todo el mundo abajo. Busquen el humo de los disparos. ¿Has visto algo? Vale, siéntate un rato. Rimenko, ¿qué ves? Nada. Demonios. Tengo que recoger la olla. ¿La llevas? ¿Qué hay ahí? Parece un perro. Sí, es un perro en el terreno neutral. Sin miedo, sargento. Veo a un enemigo. ¡Fuego! ¡Fuego! Están salvando a un perro. Klimenko. Klimenko mata al enemigo. Klimenko. Hacer algo incorrecto es lo peor. ¡Fuego! ¡Es una orden, Klimenko! Yo soy soldado. Klimenko dispara. ¡Abra fuego! Están salvando al perro. ¡Fuego! Es un enemigo. ¡Klimenko! El tuyo sigue vivo. Si no los mato yo, me matan a mí. ¡Klimenko! ¡Más lo va! ¡Fuego! ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa? ¡Estás loca! ¡Hay un perro! ¡Hay que salvarlo! Matar por primera vez Es muy difícil Es normal El problema es que Tu indecisión nos ha afectado hoy Da igual si ese alemán muere en su trinchera O sobrevive Es uno más o uno menos Pero llegará el momento, Climenco Cuando tu vacilación o incapacidad de apretar el gatillo Te cueste tu vida O la de tus camaradas Total No voy a esperar a que te maten a tiros O seas juzgada He decidido Que estés de enfermera a partir de mañana Camarada capitán Soy francotiradora Un francotirador que no puede disparar al enemigo Es una mierda No es francotirador No está tan mal después de todo, Climenco ¿Qué? El hecho de que No puedes disparar a un ser humano Camarada capitán Quiero ser francotiradora Quiero luchar contra el enemigo Quiero demostrar que puedo defender mi patria Convertirme en un héroe ¿Qué? Climenco ¿Estás aquí por las condecoraciones? No camarada capitán Es que mi padre Tu padre fue capturado Leí tu expediente ¿Y? Sospechan que se rindió voluntariamente Es importante que en mi familia haya un soldado Tengo a una madre A mis hermanos pequeños Por si algo sale mal ¿Algo como qué? Camarada capitán No volverá a pasar Ha dicho que la primera vez es la más difícil La próxima vez Lo haré sin vacilar ¿Hacer qué? Dilo en voz alta Matar Rita ¿Por qué no comes? ¿O eres un héroe? Dos alemanes matados en tu expediente ¿O no estás contenta? Sí, lo estoy No, en serio Estoy feliz Pero da miedo Hay una persona Y ya no la hay No es una persona Es un fascista ¿Te apiades de ellos o qué? Se te ha olvidado A cuántos soviéticos mataron Y cuántas ciudades arrasaron ¿Verdad, Mina? Sí Los fascistas deben pagar por todo Tengo viejas cuentas que saldar con ellos Y no soy la única Conservatorio Tócanos a Riorita ¿Ahora? ¿Para qué? Porque estamos perdiendo el tiempo en tonterías ¿Saben cuánto duró un regimiento de infantería en una ofensiva? ¿Cuánto? Un mes Solo un mes Rita, toca ¿Dasa? ¿Vamos a bailar? No quiero bailar Yo me quedo aquí Cuando te cases con Nicolai también te quedes sentadita Venga, te enseñaré si no sabes Vuala, no Venga Vuala Le invito a un baile ¿Me permite? Karachi, ¿por qué estás sentada? Venga Yo tampoco sé bailar Mi mamá no me dejaba Luego estalló la guerra Venga, ven con nosotras Venga, venga, vamos Vamos Shura Venga ¡Venga, venga, 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 venga! Además, era la mejor en tiro Sergei Vasilievich, lo sé Estudié el expediente de Klimenko No me interesan los resultados, sino su opinión sobre ella Usted es una persona intuitiva y con experiencia Quizá notó algo Sí Noté que Klimenko Es una luchadora ¿A qué vienen todas estas preguntas? Hay una solicitud de Moscú, pidieron investigarla ¿Por qué? Sergei Vasilievich Si lo piden, tendrán sus motivos ¿Es todo lo que puede decir? No, no es todo Le escucho Comuníqueles a los de Moscú Que están buscando enemigos en el lugar equivocado El enemigo está detrás de la línea del frente Aquí todos están de nuestra parte Lo haré Pelotón, atención Descansen ¿Alguna buena noticia? No hemos encontrado el escondite del francotirador alemán Seguiremos con la búsqueda mañana Vayan a descansar ¡A sus órdenes! Klimenko Váyanse Llega Te mandaron a vigilar el almacén Pasa por la mañana y te doy provisiones Para todo el pelotón A sus órdenes Aquí hay carne, galletas Incluso café Americano ¿Es todo eso para nosotras? Es para ti No para tu pelotón Tengo contactos Podrían reasignarte aquí Todo esto será tuyo Pero tú también Deberías agradecérmelo ¡No! ¡No te muevas! ¡Suéltame, bastardo! Escucha, Basia Soy Dima Te diré una cosa, Basia Como mi compañero de combate No he podido superar eso de ser posesivo Si tocan lo que es mío ¡Me enfurezco! Ya lo veo ¿Qué es lo que ves? Me he equivocado La chica es suya Disculpe, no volverá a pasar ¿Eso es todo? Ah, claro Llévense la comida Para todo el pelotón Claro que sí Claro que sí Hay carne, galletas También tiene café Americano Sí, todo eso Ahora lo traigo Y mucho ¿Me permite? Pasa, Climenco No pares Ponlo en la mesa ¿Cómo supo que ese sargento iba a...? Un buen francotirador lo sabe todo Gracias por ayudarme ¿Cómo sabes que quería ayudarte? Quítate la gorra Vamos Quítate la gorra, Climenco El rifle del hombro también La camisa también ¿Pero qué dice, camarada capitán? ¿Qué pasa? ¿Cómo tú haces todo lo que te piden? Como se atreve ¿Y qué es lo que acabo de escuchar en el almacén? No, no, no me toques ¿Pues crees que eso es un no de verdad? Si es no, es no Desnúdate, Climenco Casi te entregas a esa rata de almacén ¿Y a tu capitán qué? Debo ser el primero ¡Atrás! Eso se parece más a un no Mira, Climenco Te contaré un pequeño secreto militar Hay muchos... Hay muchos bastardos Entre los nuestros También un montón de tontos Te van a vender con mucho gusto Entre ellos Militares de todos los rangos Te enviarán a la muerte Sin pestañear Confía solo en ti misma Resiste sin hacer caso a los rangos Si no entiendes una orden Pide que te la expliquen Si te cruzas con un salvaje y loco de verdad Para eso está el rifle El tribunal te absolverá Si no Es mejor morir por tu verdad Que por la tontería de otro ¿Entendido? Si, capitán Puedes retirarte Es para todos Claro que es para todos Creo que... Broschen te salvó Porque te tiene afecto No Él partiría la cara a ese tipo Por cualquiera de ustedes ¿O me equivoco? Chicas, creo que la gente como Broschen Es incapaz de amar Bueno Eso se aprende He oído que en África Hasta enseñan a los monos A tocar el piano Chocolate Latte Latte He oído que en África He oído que en África No He oído que en África 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 Amén. 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 El perro tiene poca conciencia política. Un día está con nosotros, otro con los alemanes. Es una suerte que no haya pisado ninguna mía. Eres inteligente, ¿verdad? Buen perro. Alguien tiene que cuidarlo. Lo puedo obligar, pero pregunto si lo van a cuidar ustedes. ¿Por qué sonríes, Klimenko? Ahora veo que usted puede cuidar de alguien. Los perros me gustan más que las personas. Claro que nos ocuparemos de él. Gracias. ¿Por qué no estás en la cama? No quiero. Eres un soldado, sigues el reglamento, no tus deseos, ¿entendido? Sí, capitán. Pero puedo aprovechar mi tiempo libre como me dé la gana. Tengo derecho. No lo tienes. Si no duermes lo suficiente, no disparas bien. Entiendo. ¿Puedo retirarme? No. El plano del terreno neutral lo has hecho tú. Sí, capitán. ¿Para qué? Tengo una idea. Cuéntamela. Yo sujeto al parro. Aún no hemos descubierto al francotirador alemán. No. Aquí es donde mató al soldado. Sí. Y aquí es donde la rata asustó a Amina. Pero el alemán no disparó. ¿Quieres decir que algo le impidió verla? Sí. Probablemente fue a la torreta del carro quemado. Aquí ha erizos antitanque. Por lo tanto, su escondite está por aquí. Mañana comprobaremos tu idea. Toma, da de comer al perro. A Bala. ¿Bala? Vale, va a ser Bala. Dale de comer a Bala. ¿Esto es tuyo? Sí, gracias. Buena chica. Aquí. No quiere. Cuidado. Saludos, camaradas. Hola. Rita, ¿puedo hablar con usted? Buenos días, Rita. Buenos días, cámara deteniente. Es para usted. Ah. Las recogí durante la incursión nocturna. Muchas gracias, pero no me gustan las flores. Eso no es verdad. A todas las mujeres les gustan. No sé cómo todas. Déselas a otra persona. Correo. Camarada. Camarada, ¿nos trae algo? No les traigo nada. Es solo el correo. ¿Hay algo para nosotras? Chicas, ¿cuánto tiempo llevan aquí? Dos días. Es demasiado pronto. Ni siquiera están en la lista. Nadie sabe dónde están. Por favor, alguien podría saberlo. Makrushin, Afanasyev, Mikhailov... ¿Son ustedes? No. Hay un paquete para el Capitán Broshin. ¿Lo conocen? Sí. Entréguenselo, por favor. Dasha. ¿Qué ha pasado? Hace tres meses que no recibo cartas de cola. Hoy tampoco. Ya has oído al cartero. Aún no estamos en la lista. Sus cartas estarán por ahí. Ya te las enviarán. Leí en un periódico que en su sector de la situación es complicada. Hay muchas bajas. En nuestro bando. Y si lo matan. Es mi novio. Sura, lo amo. Lo amo. Todo va a estar bien. ¿Me oyes? No llores. Bien. Esta es la misión de hoy. Klimenko, Smirnova y yo vamos al terreno neutral. Copilov. A las seis en punto, algún soldado tiene que llevar un casco por la trinchera. En cuanto el alemán dispare, lo descubrimos y abrimos fuego. Karasik, Maslova, Abdiva, vigilen la trinchera. Si algo va mal y tenemos que abandonar el terreno neutral, lanzaré un cohete de señales blanco. La artillería abrirá fuego y ustedes nos cubrirán las espaldas. ¿Entendido? Adelante. Camuflen las caras. Háganlo bien. Para que no nos descubran. Medellín,ished ortenido. Ahí no EarmaYY policía. Compleo muy imagino. Hay otraarilynos con presión. Háganlo bien. Quien creen un buen hump. Son todo suerte. Maravilloso. Con en toda la trinchera libre. ¿Tamb immediate por él ます o rey? La gente la ven dynamically y dejó. En fin de la cu한ана el fútbol real y se necesitará el tu cuerpo. Es para las ratas. ¿Es tóxico para las personas? No. En mi restaurante lo echaban en el almacén. ¿Trabajaste en un restaurante? ¿De cocinero o de camarero? De pastelero. Qué bien. Mina. ¿Qué? ¿Dónde? Me llamo Mina Karasik. Teniente Prokhorov. Sensible y serio. Ya veo. Si, ¿no? No. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Y está... tripillado. ¡Abran fuego! ¡Livenko, sígueme! ¡Livenko! ¡Smirnova! Está viva. ¡Livenko, ayúdame! Sosten esto. ¡Livenko, sígueme! ¡Livenko, sígueme! ¡Para, cara, chispana! ¿A dónde vas? ¡Vuelve a la trinchera! ¿A dónde vas sin casco, tonta? ¡Carguen! ¡Soldado, más lo va! ¿Puedo hablarle un momento? ¿Cómo está su amiga? No lo sé. Vamos a visitarla. La situación es muy tensa aquí. Como somos soldados del Ejército Rojo, no podemos desanimarnos. En absoluto. Perfecto. Van a traer cine a la unidad de al lado. Un cine portátil. La invito. Espero que le guste, Chapaef. Me lo sé de memoria. No lo creo. ¿Quiere ir? Si lo sabe de memoria, yo haré lo que me pida. Cámara deteniente, veo que no entiende. Se lo diré directamente, no se ofenda. No era en ningún sitio con este. Por favor, no me invite más. Vale. Dasha. Hola. Hemos hablado con el doctor. Dice que tuviste mucha suerte. Dasha, ¿puedes oírnos? La bala solo te rozó la mejilla. Tu vida no está en peligro. Todo va a estar bien. Te curarás y luego te darán de baja del ejército. Te irás a casa. A tu pueblo. Denme un espejo. Tal vez luego. Denme un espejo. Disculpe, ¿tiene un espejo? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Tendremos los niños más guapos del mundo. Igual que usted, estimada Daría Nicolazna. Primero me pides la mano y yo lo pensaré. Mírala, tiene que pensar. Te casarás conmigo, no podrás evitarlo. Hola. ¡Qué tonto! No voy a ir al pueblo. Asustar a las vacas. Conseguiré un trabajo en la fábrica de la ciudad. Vale, eres ingeniero. Tendrás contactos. Claro. Pues me darás alguna dirección. Luego. Tengo sueño. Discúlpenme, chicas. Vamos. Vamos. Quizás deberíamos decírselo a su novio, Kolia. Él le escribirá una carta de apoyo. ¿Y si no escribe? ¿Y si no la quiere así, con cicatriz? Si la ama, le escribirá. ¿Y si no le escribe? Es un miserable. Hay que prepararse para lo peor, así no habrá desilusiones. No, chicas. Creo que no deberíamos escribirle. ¿Cómo consiguió sobrevivir el alemán? Yo misma vi el humo del disparo. Todos dispararon en esa dirección. Entonces Brosnan estaba equivocado. ¿A qué te refieres? Será capitán y sabrá muchas palabrotas, pero no tiene experiencia en combate. Por eso el alemán lo engañó. ¿Y cómo lo engañó exactamente? Miren, en la escuela escuché que los alemanes atan una cuerda al rifle. El francotirador se esconde en un sitio y el rifle lo colocan en el otro. Él tira de la cuerda y el rifle dispara. Lo vemos y disparamos. Así nos descubre... Y dispara contra nosotros. Brosnan conoce esa táctica. ¿Sura lo estás defendiendo? No. Es que el problema no está en él. Muy bien. Es que Brosnan no sabe de combate y nos mete en problemas. Vale. Vamos a cenar. Vámonos, camarada Bala. Te buscaremos un huesito. ¡Entra! Camarada capitán, he estado pensando por qué el alemán sobrevivió. Puedo contarle mi hipótesis. Adelante. Cuenta tus ideas. Siéntate, Clímaco. ¿Y bien? ¿Y si el alemán está en un sitio blindado? Con una ranura para el rifle. Entonces, no le importa que le disparemos. Vale. Eso es algo. Has empezado a pensar, Climenko. Si el alemán realmente está en un fortín, podemos pedir a los tapadores que pongan un cable trampa. Cuando entre, lo volarán en pedazos. Climenko, ¿te he dicho que no creas que el enemigo es más tonto que tú? No. Pues te lo digo ahora. El alemán se dará cuenta del cable en su fortín. Entonces, que pongan una mina en nuestro lado. No un cable. Cuando empiece a disparar, daremos tiros a la mina para hacer volar su fortín. Es un gran plan. ¿Pido a los tapadores que pongan una mina? No. La he puesto yo. Yo mismo. Lo atraparemos mañana. ¿Y por qué no me lo ha dicho antes? Quería divertirme un poco. Esperaba que dijeras algo estúpido. Permiso para retirarme. Espera. Tú has hecho un buen trabajo, Climenko. Lo has entendido. Te lo agradeceré oficialmente delante de los demás. No lo haga delante de todos. Las chicas están enfadadas porque le apoyo. Están enfadadas. Tienen razón. No deberías apoyarme. Usted debería hacerlo. ¿El qué? Debería contar algo de su vida. Ni siquiera sabemos si estuvo en el frente o no. Bien. Olvídate del agradecimiento. ¿Eres tú la que habla alemán? Sí, capitán. ¿Qué dice aquí? Kurt Bengler. Es su héroe. Los periódicos alemanes lo mencionan de vez en cuando. Eche un vistazo. Tengo que saber dónde está ahora. ¿Está claro? Sí, capitán. Adelante. A sus órdenes. Soy yo otra vez. ¿Cuándo se dará cuenta de que no estoy libre? ¿Y qué? Mi amante es un general. Vaya. ¿Y qué? Él se enterará, le degradará e enviará a un batalón disciplinario. ¿Y qué? No me da miedo ir al batallón disciplinario por ti. Eres un idiota, Kapelov. ¡Eres un tonto de remate! ¡Eres un tonto de remate! ¿Qué pasa? ¿Dónde aprendió esto, Capitán? Bueno, estuve casado con una actriz. Nos divorciamos antes de la guerra finlandesa. Lo siento, no lo sabía. No, no lo sientes. La vida sigue. No se detiene. A veces crees que se acabó. Pero no. Es solo el principio. Lo principal es estar abierto a todo lo nuevo. ¿Estás lista? Voy a pegar una postal en la mina. Es para no fallar y disparar a mansalva. Hace explotar al bastardo con un solo disparo. Hace explotar al bastardo. Chula, vamos. Chulmenko, dispara. Chulmenko, dispara. Chulmenko, dispara. Chulmenko, dispara. Chulmenko, dispara. Chulmenko, dispara. Agacha la cabeza. Capitán. Sí. Hemos asomado los cascos varias veces. Él no dispara. Tenemos al bastardo. Enhorabuena. Buen trabajo. Pelotón, síganme. Camarada Brochin. Sí. Semyonov, corresponsal de la Estrella Roja. Agacha sí, corresponsal. Debo sacarle una foto a usted y a su pelotón. Es para el periódico. Aquí estamos. El cuartel general les ha enviado las medallas. Pónganselas. No, por favor. ¿Por qué no? Voy a escribir un artículo sobre usted. Cómo estaba bajo bombardeo cuando lo llevaban al hospital. Y cómo recuperó luego sus órdenes. Chulmenko, ayúdame. ¿Ustedes? ¿Qué están mirando? No tengo ninguna pintura rara en la cara. Pesadas. Bueno, ¿qué? Chicas, vengan aquí. Pónganse un poco más cerca. Siéntese delante. Pelotón, más cerca. Vamos. ¿Hay que sonreír? ¿Por qué no? Vale, está bien. Atención. Uno, dos, tres. Camarada Capitán, permiso de hablar. Esperen en el cuartel. He encontrado lo que estaba buscando. Ponen que está en el sector vecino. Genial. Las enfermeras son útiles en la guerra. Puedes retirarte. Sí, Capitán. Puedes retirarte. Teniente Thacks Comandante Wendler Es un honor luchar junto a un francotirador tan famoso He oído que el propio Führer se maravilló de su heroísmo No podía imaginar que le asignarían aquí Este sector tiene una importancia estratégica Me ordenaron A los francotiradores rusos Oberteniente Riegel Su nombre me suena también Fue el miembro del equipo olímpico de tiro Es un honor que esté aquí Gané la medalla de plata en tiro de pistola Debo decirle algo Siempre seguí sus actuaciones en la universidad Lo seguía por radio Es mi mejor aprendiz Estoy seguro De que obtendrá el oro cuando ganemos a los brujos Thacks Contamos con el mejor búnker Por supuesto Les acompaño Síganme por favor Aquí vivía el francotirador anterior Schultz Desafortunadamente los rusos lo cargaron Nos enfrentamos a jugadores hábiles Eso parece Un animal inteligente hace que la caza sea más interesante Veo el objetivo No es el objetivo Es un cebo Los rusos siempre se ayudan unos a otros A esperar Ahora va a doler ¿Cómo estás? Gracias Mejor Hay un herido en el terreno neutral Es uno de los exploradores Anoche los alemanes abrieron fuego de mortero contra ellos Está desangrándose Necesita ayuda Bihrof Busca al oficial y comunícaselo Morirá desangrado antes de que encuentren al oficial ¿A dónde va Shura? Cúbreme Hola guapa No dispares ¿Por qué? Los francotiradores rusos no saben que estamos aquí Si disparas se darán cuenta y empezará la cacería Estamos aquí para disparar Lo haremos Pero primero hay que acabar con sus francotiradores ¿Está claro? Sí, señor Soy amiga Monteros No pasa nada Me desmayé Espera Ahora Estarás bien Espera Ahora vienen los soldados Y te llevan Y te llevarán al hospital Te darán aguardiente Y entrarás en calor ¿De verdad? Sí, claro que sí Hijos ¿Cuántos tienes? Tres ¿Cómo se llaman? Se llaman Vasily Y Alexei Y la hija Listo ¿Y la hija? Es que llaman No pasa nada Amén. 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 Climenco, ¿qué crees que estás haciendo? El herido necesitaba ayuda. Le ayudé. Como pude. No puedes disparar, pero puedes usarlo en la cabeza, ¿no? Y si tienen un nuevo francotirador, te habría matado sin más. ¿Por qué está preocupado por mi capitán? No estoy bajo su mando ahora. Qué tonta eres. Qué tonta. ¿Por qué se lo está tomando como algo personal? ¿En qué estás pensando, Climenco? Necesitamos gente para ganar. Combatientes. Si todos se ponen a correr delante de las balas, ¿quién luchará? ¿Está claro? Piensa con la cabeza. ¡Media vuelta! ¡Marche! Sí, capitán. Climenco. Mayor Astallef, servicio de contrainteligencia. Sígueme. Leí su expediente, Climenco. Es increíble la mala suerte que tiene. Tenía buenos resultados en la escuela de francotiradores Sin embargo, en primera línea tienes un fracaso tras otro No puedes disparar al enemigo Y resulta Que tampoco puedes salvar a los tuyos Camarada mayor, el herido perdió mucha sangre Pasó ahí la mitad de la noche Estuvo allí tanto tiempo y murió justo cuando apareciste Camarada mayor, ¿qué quiere decir? Quiero decir, Climenko Que tu incapacidad para disparar al enemigo Teniendo en cuenta tus lazos familiares Plantea muchas preguntas La primera, ¿por qué estás aquí? Estabas exenta, pero te fuiste al frente Estoy aquí, camarada capitán, para defender mi patria La defiendes de forma rara y poco eficiente Como puedo Márchate De momento estás libre Hoy la cacería ha salido mal, ¿verdad? Sí Los francotiradores rusos se camuflan muy bien No averiguamos dónde estaban Rastreamos a la fiera ¿Sí? Ordenes a los zapadores que pongan cohetes de señales aquí, aquí y aquí Si los rusos mueven los cables Veremos por dónde salen al terreno neutral y dónde están sus escondites A sus órdenes Camarada teniente, permiso para hablar Hable Fui a un pueblo vecino Para buscar algo de comida Aquí tiene la crema agria Harina Azúcar Y zanahorias Al menos es algo ¿Para qué es todo eso? Para hacer un pastel de zanahoria No sé hacerlo, pero usted es pastelero ¿Para qué quiere un pastel? ¿Cómo que para qué? Para comerlo Y tomar té con usted y con las chicas Podríamos invitarle a Kopilov Escuche, Mina Váyase a dormir A sus órdenes Sea más seria Estamos en el frente Y usted pensando en tonterías, en pasteles y esas cosas Creo que eso es lo que los alemanes quieren conseguir ¿El qué? Que no disfrutemos de la vida Y que estemos deprimidos como usted Esta zona es segura Hemos desactivado las minas Permiso para entrar Entra Chicas, ¿está Maslova? Soy yo Aquí hay una carta para usted El cartero la dejó ayer No tuvimos oportunidad de entregársela Gracias Pelotón Escúchenme Los exploradores Dicen que vieron a un alemán cerca del Tocón Tengan cuidado Sí, capitán Maslova Maslova Sí ¿Qué estás leyendo? Nada, le he oído Repite lo que acabo de decir Cuidado cerca del Tocón ¿Qué estás leyendo? Estabas durmiendo No Volvamos Sí Sin ruido Estoy muy contenta de verte Rita, yo... Estoy casado Perdona Perdona Van a disparar ahora ¡Rápido! ¡Al combate! ¿Estás bien? Sí, capitán Te lo advertí Ten cuidado cerca del Tocón Viejo ¿Qué te pasa? Lo siento Kurt, quería preguntarte una cosa ¿Por qué quiere esos periódicos rusos? Los rusos publican allí las fotos de sus héroes ¿Y qué? Esas fotos quedan bien en mi álbum Ya veo Entiendo que son como trofeos Recuerdo a cada uno de ellos A cada uno Han dado la señal Perfecto Es aquí Los rusos se dirigían aquí Así que sus posiciones están en esta zona ¿Qué te pasa, Rita? Está así desde que... Recibió esa carta Chicas, estoy bien ¿Bien? ¿Cómo no has visto el cable? Si eres la más cautelosa Reconoce Tú no querías volver a meterte en un charco Ya todos están cansados de arrastrarse por el barro ¿Cuánto me gustaría calzar zapatos de charul Y dar una vuelta por las calles limpias? Es una buena idea ¿Y yo? Me haría una blusa a la medida Con un escote así ¿Y las mangas? Faroles Y con esa blusa Llevarías puesta Una falda Acampanada Así De larga Shura La verdad Es que con esa ropa Hay que ir maquillada ¿Qué llevas ahí? ¿Qué llevas ahí? ¿Qué llevas ahí? ¿Ojo? ¡Polvo! ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? Fabricado y Leningrado Toma ¿Y qué es esto? ¿Puedo? 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 Uh-huh Pareces una auténtica española Carmen Chicas Mina, ayúdame ¡Tí! ¡Tí! ¡Op! ¡Lay, lay, lay! ¡Lay, lay, lay! ¡Lay, lay, lay, lay! ¡Pelotón! ¡Pelotón! ¡Las quiero en cinco minutos en la calle! Arréglense. Quieta. No debes saber que estás aquí. Jolines. Tengo los ojos pintados. Date prisa. Mi querido amigo, mi amor, mi tesoro. Camarada Capitán, devuélvemela. Silencio. Firmes. Ahora me doy cuenta lo mucho que significas para mí y cuánto, cuánto te quiero. Entiendo que te cuesta perdonarme. Pero, perdóname. No es justo que las personas nacidas el uno para el otro no puedan vivir juntos. Camarada Capitán, permiso para hablar. Denegado. No puede tratar así a las mujeres. Ay, Maslova. Estás perdiendo el tiempo, teniente. No va a funcionar. Tiene amante. Es corresponsal. De guerra. Él le tiene preparado un buen sitio en Moscú y puede llevárselo allí. Por eso eres tan feliz, Maslova. Has pisado todos los cables durante la incursión. Casi nos matas a todos. Silencio. ¿Sabes qué? Vete a Moscú. Solo traes problemas. Y tú, camarada teniente, te centrarás en tus asuntos, no en sus tetas. Copilo, falto. Camarada coronel, todo está bien. Todo está bien, señor. Pelotón, atención. Descansen. Retírense. Brosen siempre ha sido así. No me importa, Brosen. ¿Qué pasará con el teniente ahora? Le mandarán al batallón disciplinario por haber pegado a un superior. Qué estúpido. No le di ningún motivo. Pues deberías valorarlo y mira cómo te defiende. A otros les das mil motivos y no te hacen caso. Mina, por favor, no me envidies. Mi corresponsal de guerra está casado. Dejó a su esposa por mí dos veces, pero al final volvió con él. ¿Quieres ayudarle al teniente? Claro. Brosen siempre hace las cosas por algo. Si quisiera enviarte a Retaguardia, lo habría hecho. Pero él solo leyó la carta. ¿Para qué? Me da la elección. Sí. Cámara de Capitán, permiso para entrar. Pasa. No iré a Moscú. Mientras que pueda, lucharé. Me olvidaré de mis problemas personales. Se lo juro. El teniente te ha impresionado, ¿eh? Camarada Capitán, le he dicho que olvidaré de mis problemas personales. Los he olvidado. El teniente no tiene culpa. Por favor, haga algo por él. No se merece ir al batallón penal. Sí. Camarada Capitán. ¿Qué quieres? Pensaba que me juzgarían. Pero usted lo ha arreglado. No lo esperaba. Muchas gracias. No voy a disculparme. No necesito tus disculpas. Tienes que mejorar tus golpes. Golpeas como una niña, lo juro. Vaya, explorador. Mira. Ni siquiera tengo un moretón. Retírate. A sus órdenes. Has decidido luchar. Es digno de elogio. Mañana las llevaré al terreno neutral. Ve a descansar. Sí. Gracias por no disculparte. No hay de qué. ¿Puedo hacerte una pregunta? Es sobre el corresponsal. No, por favor. Alíjate de mí. Porque solo traigo problemas. No podemos usar los escondites de antes. Los alemanes los buscarán donde más lo hizo explotar el cohete. Sigan en las trincheras. Piensen en nuevos sitios para los escondites. ¿Entendido? Sí, capitán. Adelante. Si ves un objetivo en las trincheras, dispara. Dos veces. Pero esa es su firma. Trabajamos juntos. Usaremos la misma firma. Dispara y enseguida retrocede al cráter. Los rusos empezarán a moverse para atraparte. Entonces los veré. A sus órdenes. Subteniente Serjev, tengo orden de estudiar las posiciones alemanas. Teniente Kopilov, allí hay un periscopio. Adelante. Mierda. No se ve nada. ¡Todo el mundo al suelo! Aquí estás. Tómalo, Fritz. ¿Estás vivo? Espera. Aguanta. Quedaremos con el bastardo. No te asomes, Igor. Te voy a sacar de aquí. Él sabe dónde estás. Lo veo. Igor. Igor. ¡El enfermero, soy un herido! Capitán, está mal. Klimenko, retírate. Vuelvan a sus posiciones. Sí, capitán. ¡Ah! 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 Camarada, doctor, ¿me permite una pregunta? A discreción, pregunte. Conozco los síntomas, pero la enfermedad no. Gracias. ¿Qué síntomas tiene? A ratos tiene pulso acelerado. Casi se desmaya. Solo estas pastillas le ayudan. ¿Quién tiene esos síntomas? No puedo decírselo. Son de uno de mis camaradas. Por favor, dígame si es grave. ¿Con qué frecuencia se desmaya? Lo vi dos veces. Mmm. Eso está muy mal. Muy mal. Estas pastillas se prescriben para graves problemas cardíacos. Una cosa si se desmaya en combate. Debido a un mayor estrés. Pero si se desmaya en una situación tranquila, eso es muy malo. Muy malo. Diga el rango y el apellido del enfermo. Ni va a escribir. No puedo. De momento. Querida. Un militar con esos síntomas podría morir en cualquier momento. Y si eso sucede en un combate, no ayudará a sus camaradas que cuentan con él. Ellos también morirán. Entiendo, pero... Escúcheme. Podemos salvarlo. Estamos a tiempo. Si no actuamos ahora, morirá. ¿Es eso lo que quiere? Aquí hay una foto. La recorté de los periódicos alemanes. Obersbrengler. Lo llaman profesor. Es su héroe. Siempre da con un doble disparo. Lo conozco. Trabaja solo. Es un bicho experimentado y astuto. Se camufla perfectamente. Y dispara aún mejor. Sabe pensar. A diferencia de ustedes. Karasik. Si crees que él te vio, entonces significa que quería que lo creyeras. Te está preparando una trampa. Podría matarlas a todas en un abrir y cerrar de ojos. Se necesita un entrenamiento especial para cazar a esta bestia. Lo vamos a atrapar. Con un cebo. Aquí hay un esquema. Hagan maniquíes de los sacos. Según el patrón. Vístanlos con uniforme. Y pinten sus caras. Aquí tienen el carbón. Mañana les diré cómo proceder. Una cosa más. Mañana y pasado mañana nadie va al terreno neutral. Estará allí esperándolas. Quiero que esté nervioso mientras nos preparamos. ¿Entendido? Sí, capitán. Pueden retirarse. A sus órdenes. Sí. Es él a quien buscaba en los periódicos. Klimenko, no tienes nada que ver con las misiones de los francotiradores. Estoy aquí por asuntos médicos. Conozco su diagnóstico. ¿Quién más lo sabe? Nadie. De momento. Pero debería ver al médico cuanto antes. Él lo tiene que hacer ya. Klimenko, ¿qué te importa mi diagnóstico? ¿Acaso hay pocos heridos? ¿No tienes nada que hacer? ¿O lo haces por ascender? Quiero que usted sobreviva. Y no me importa que usted me vea solo como un soldado más. Usted para mí no lo es. ¿Valentina? ¿Valentina? Vale. Descansen. ¿Ha sido cumplimentada la orden del capitán? ¿Está todo listo? Entonces estarán bajo mi mando en la cocina. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que vamos a cocinar. Es un día especial. ¿Qué fiesta? Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver. Aguanta. Bien. Así es. Fiesta. Muy bien hecho. ¿Ves? Es mucho mejor de lo que esperaba. Con un buen tratamiento las cicatrices desaparecerán. Así que vamos, tapa el ojo izquierdo con la mano. ¿Cuántos de dos ves? Tres. 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 Te daremos de baja. Te curarán en casa. No. Quiero luchar. Querida. Puedes vivir con un ojo. Pero no puedes ser francotiradora. Tienes una visita. ¿Quién? Es un tanquista, sargento. ¡Dasha! ¡Dasha! ¿Qué pasa? ¡Vete! ¡Vete! ¿Cómo que vete? He venido a verte. Kuala, me hirieron. Lo sé. Te has recuperado ya, Dasha. Kuala, mi cara está destrozada. ¿Y los dedos? Están bien. ¿Están bien? Genial, Dasha. Así que puedes poner tu firma. ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? En el registro de matrimonio, Dasha. Llevamos mucho tiempo deseándolo. Dasha. Abre. ¿Te casarás conmigo? ¿De verdad? Uno siempre se casa, de verdad. Te quiero. Kuala. 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 Vamos, chicas. Póngase bien. Aquí. Vamos. Las cortinas. ¿Qué? ¿Vamos a celebrar? Karasik. Gracias, chicas. La boda será en el cuartel general. El zapador estará de cocinero. Hay que invitarlo. También invité a Broshan. Ese sí que es un aguafiestas. ¿Segura? Claro. Fue él quien organizó la boda. ¿Qué quieres decir? Comunicó al comandante de Kuala que yo había sido herida. Se solicitó un permiso para Kuala. Vaya. Avísenme si quieren invitar a alguien más. Vale. Empezamos a las cinco. ¿Brindemos? ¡Hurra! Más lo va. Es la primera vez que hago esto. Nunca he registrado un matrimonio. Así que improvisaré. Bien. Telagin y Svirnova. ¿Ustedes se aman? Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Si se aman, tienen que vivir juntos. Tener hijos y todo eso. Pero primero hay que ganar la guerra. Por lo tanto, tu misión es sobrevivir. Y la tuya es esperar a tu marido. Les deseo todo lo mejor. Pongan sus firmas ya. No ha salido bien. Tal vez tiene otro formulario. Puede ser... Es que es para siempre Kuala. Para siempre. Has firmado bien. Ya está. Los declaro marido y mujer. ¿Tan rápido? Claro. Que se besen. 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 Perdonen mi retraso. Enhorabuena. Gracias. He conseguido un gramófono y discos. El gramófono fue idea mía. De lo contrario, te harían tocar el acordeón. Así puedes bailar tú también. ¿Bailas? Te he dicho que solo traigo problemas. Soy explorador. Los problemas no me dan miedo. Vamos a bailar. Vámonos, Ariel. Me gusta esa melodía. Bueno, venga. No se preocupe. No es por usted. Es por las patatas. Yo no me preocupo. Claro. Recuerdo que la guerra es una cosa seria. No hay tiempo para bromas. Soy Estepán. Mucho gusto. Mira. ¿La puedo invitar? Lo siento. ¿Estás seguro? Sí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! En el 42 Pillé a Wendler Casi, casi lo pillo Teníamos un buen plan Egor sabía que yo no iba a fallar Falló el rifle El cartucho estaba mal Wendler me hirió Egor gateó hacia mí Y Wendler Lo mató Debo vengarme de Wendler Después de eso Me entregaré al médico Lo prometo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué lo hace rodar por la mesa? A menudo Así se ve si es defectuoso Haciéndolo rodar Sobre una superficie plana Mira su punto Sí Está oscilando No lo comprobé aquella vez Esas cosas pasan Klimenko Lo miras y parece normal Pero en realidad Toma Más tarde evacuaron a Loba Mi hermano Está en casa de unos parientes En Sverdlovsk Ellos cuidan de él Son buena gente Pues le he contado todo sobre mí Stepan Ahora cuénteme algo usted Bueno Yo no soy mucho de hablar Pero baila muy bien Usted también Es una pena que no haya muchas bodas aquí Bailaría hasta hartarme Estoy casado, Mina Perdone ¿Cómo? Tenía un examen Había que tocar el concierto de Mozart Suba al escenario emocionada Guapa Con vestido precioso Y me doy cuenta De que no recuerdo nada Ni una sola nota Corro así a mi maestro Y le digo ¿Qué hago? No recuerdo nada Se me olvidó todo ¿Sabe lo que me dijo? ¿Qué? Vaya Esto no lo saben ni mis soldados Lo recordé todo Lo interpreté bien Me aplaudieron tanto Me invitaron a trabajar en la filarmónica Pues luego empezó la guerra Esto no es nada ¿Verdad? Ya volveremos a tocar Ya volveremos a tocar Mira La parada, teniente Lo siento Ya nos vamos Disculpe Hay que guardar silencio ¿Quieres descansar? Sinceramente No sé lo que quiero Así que decídelo tú Confío en ti Camarada teniente Vaya al cuartel Quieta, quieta Nos vamos Nos vamos Hablemos más tarde Si no le molesta, claro Cuando estemos sobrios Ve a dormir Así Capitán, permiso para entrar Ah, eres tú Es mi nueva Ya soy de Legna Ya no soy Smyrnova Sí, es verdad ¿Qué querías? Vengo a despedirme Nos vamos Ah, sí Bueno Smyrnova, bueno Que tenga suerte Gracias Felicidades Gracias, camarada capitán Gracias por todo De verdad Gracias, camarada capitán Ya, ya Firme Guarda las lágrimas Para tu pelotón Media vuelta Hacia una vida alegre Y feliz Marche Chicas queridas Manténgase con vida Sí, claro que lo haremos Lo haremos Nos veremos cuando se acabe la guerra Envíanos cartas ¿Vale? Sean felices Lo seremos Lo seremos Queridas Venga Vamos, cole Chura Conservatorio Vale, vale Carasic Soldado Carasic Adiós 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 A ver A ver, miren lo que tenemos Aquí hay tres posiciones Por la noche los zapadores harán los escondites Colocarán allí los maniquíes Cometerán adrede algunos fallos en el camuflaje ¿Para qué? Los alemanes los descubrirán y se darán cuenta de que son falsos ¿Lo han pillado? No, la verdad Todo el terreno neutral se ve desde esos tres puntos Hacemos que el alemán dispare primero Así sabremos su ubicación Luego me colocaré en uno de estos escondites Ah Ya no los vigilará Sabiendo que son falsos Exacto No me buscará allí Me lo va a pagar Es una carta al corresponsal Mina, es asunto mío Ayer te vi reír con el explorador Bebí demasiado y estoy muy avergonzada de verdad O sea que te quedas con el corresponsal Son cosas personales Dime Rita ¿Se puede amar a un hombre casado? ¿Está casado tu zapador? Vale, te lo diré La vida es muy complicada ¿Sabes? ¿Eso es todo? Sí No hay respuestas concretas Tienes que sentir y tomar la decisión ¿Así que le das calabazas al corresponsal? Mina Muy bien Sentir y tomar la decisión Es un consejo Tómalo, Valia Prohorov A sus órdenes, comandante Tus muchachos no donan nada al fondo de defensa Pensaba que lo recogía el instructor político Está enfermo Se le abrió una vieja herida Se hace voluntariamente, ¿no? Sí, pero el país necesita nuestra ayuda Todos Juntos En un Esfuerzo común ¿Por qué, comandante? ¿Por qué? Tú donaste todo el sueldo al fondo de defensa Ellos lo guardaron Los chicos saben que toda mi familia murió en el bombardeo No tengo a quién enviarle el dinero Ellos tienen familias No puedo avergonzarlos Retírate Mina, espera Mina, espera Mina Mina Debo explicarme Usted me gusta mucho Pero yo Sabe, perdí a todos una vez y Si te matan, no lo superaré Camarada teniente Permiso para irme El alemán es un bicho inteligente Estará esperando hasta que... Buenas tardes Descansen Capitán Brosin Sí, comandante Mihailovic, jefe del escuadrón de sabotaje y reconocimiento He venido por usted Un francotirador alemán está deseando verme aquí Entiendo, pero hay una misión más importante El general Egorov quiere explorar el terreno neutral En otro sector de la primera línea Mi grupo lo protegerá Usted nos fue asignado como el mejor francotirador Aquí está la orden ¿Tiene alguna pregunta? No, comandante Pelotón Quédense en las trincheras lejos del terreno neutral Cuando vuelva Cazaremos a Bengler ¿Entendido? Sí, capitán Descansen Maslova, no me guardes rencor Al resto, adiós 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 Vejo a un francotirador Hay uno más Si notas algún movimiento Dispara Dos disparos seguidos Pensé que usted iba a disparar primero Y yo sería una sorpresa Cambie de táctica A sus órdenes A sus órdenes, Herr Hoverst Buenos días Hola, camaradas Buenos días, comandante ¿Dónde está el capitán? Solo llevaron los exploradores ¿Van a ir ustedes al terreno neutral? No, la orden es estar en las trincheras Entonces iremos solos ¿Para qué? Nos estamos preparando para una ofensiva Tenemos la orden de desactivar las minas Los de reconocimiento nos cubrirán Bueno, ustedes también desde las trincheras Crucemos los dedos Al final no hablamos ayer Hablaremos esa noche Estoy preparada Que Dios nos ayude Ese alemán va a matar a los zapadores exploradores ¿No podemos alcanzarlo desde la trinchera? Lo dudo La orden es seguir aquí Además, Brosnan no está Pero nosotras sí Tenemos el plan Y los maniquistes preparados Sabemos cómo hacerlo Sí, pero... Lo sabemos Buenos días, comandante Buenos días Permiso para hablar, camarada coronel Habla El francotirador alemán es muy bueno Si nuestros zapadores van allí Los matará a todos Y la infantería caerá en el campo minado ¿Hay sugerencias? El capitán nos ordenó estar en las trincheras Usted como superior puede revocar su orden Hay un plan de cómo matar al alemán Lo preparó el camarada capitán mismo Él lo preparó Pero ustedes... ¿Podrán con él? Lo haremos Lo haremos Adelante A sus órdenes ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? Aquí está su francotirador. ¡Vale, ¿qué pasa? ¡El hombro! ¡Aguanta que voy! Rita, Rita, ¿dónde vas? ¡No puedes! Hemos matado al alemán. Brosen dijo que estaba solo. No hay peligro. ¡Cúbreme! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Entregamos los rifles a Brosen, ¿no? ¡Jura, los dos! ¡Jura, los dos! ¡Gracias! ¡No! 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 Comandante ¿Puede llevarme al cuartel general? Buenos días Hola, soldado ¿Para quién son las flores? Para mi novia Ah, eso está bien Espero que sea mi novia ¿Sabe? Mi vida era complicada No podía tomar una decisión Pero ahora lo tengo claro Me he divorciado Solo falta el consentimiento de mi amada Ya veo ¿Y cómo se llama tu amada? Rita Margarita Maslova También es francotiradora Tardaste mucho en tomar la decisión Rita ahora tiene un pretendiente Es un camarada serio Que te vaya bien, novio Cuídate Buenos días Buenos días Hola, camaradas Buenos días, capitán Buenos días Buenos días ¿Quién es? Rita Es su vestido para conciertos Dasha le preguntó una vez Dime, conservatorio ¿Para qué necesitas un vestido en el frente? Ella dijo Si me muero Y pueden enterrarme Quiero que sea en este vestido Es un vestido precioso Todo lo que tenía era precioso ¿Dónde está Diva? Fue herida y enviada al hospital El médico dijo que estaría bien ¿Climenko? Climenko tomó el rifle de Rita Para entregárselo a usted No, 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 no No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? Si no puedes disparar ¿Por qué? No, no, no Rita lo escribió ayer No hay destinatario Así que no sé para quién es No hay destinatario No hay destinatario No hay destinatario ¿Qué pasa? Cáles un poco de vodka, a sus artes. Nos levantamos a las tres mañanas. No voy a dormir en el cuartel, vendré a las tres. No voy a dormir en el cuartel. Ya te lo expliqué todo. Antes tenía tres francotiradoras. Ahora solo tiene a Mina. No pasa nada. Me encargaré de él yo solo. Usted mismo nos enseñó que el francotirador debe actuar con cabeza fría. Debe encontrar el momento adecuado. No puedo esperar. Y lo sabes perfectamente. Si no fuera Bengler, actuaría diferente. Puedes retirarte. Yo... Pues... Esperamos que la ofensiva comience muy pronto. Está claro. Camarada, ¿cómo está Diva? Estuvimos operándola toda la noche. Se pondrá bien. Gracias. He venido a hablar con usted. ¿Qué pasa? Estoy bien. No tengo ningún problema. Debe abandonar inmediatamente el frente. Necesita un tratamiento. ¿Qué dice, doctor? Conozco su diagnóstico. Sí, estuve herido, pero ahora estoy bien. Tiene problemas. Y son graves. Enséñeme las pastillas que está tomando. Pastillas... Capitán, ¿está tomando pastillas? Sí, comandante. Enséñemelas. No puede luchar con ese diagnóstico. A la retaguardia, inmediatamente. Camaradas, no puedo ir a la retaguardia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para un tratamiento. Allí no duraría ni un mes. Solo puedo vivir en la guerra. Entiende que puede desmayarse en cualquier momento. Si no se preocupa por usted, piensa en los demás. Camarada coronel, no puedo ir allí. Presentaré un informe. Si el coronel no lo firma, lo enviaré al cuartel general. ¡Ataque aéreo! ¡A cubierto! ¡Ahí vienen! ¡Cara sí! ¡A cubierto! Svetka, querida. No me falles. ¡Bien hecho! ¡Mina! ¡No se mueva! Teniente, apártese. ¡Quieta! ¿Cómo estás? Todo está bien. Nada grave. Ha sido un rebote. No voy a dejar el frente. Es tu vida. Tu decisión. Hay una misión para tu grupo. Empezamos la ofensiva hoy. El capitán Rebiakin ocupó las posiciones alemanas. Nuestros exploradores dicen que los alemanes creen que avanzaremos en esta dirección y reuniremos aquí las tropas. Pero en realidad atacaremos aquí. Hemos transportado muchos tanques. Los trajeron en tren sin que nadie los supiera. Cabuflados para que los alemanes no los vieran desde los aviones. Nos hemos reagrupado hoy. Nuestros tanques se dirigieron de inmediato hacia la primera línea. Por desgracia, hubo un avión espía alemán. Quizá le dio tiempo de tomar fotos de los tanques. Por suerte, nuestros cazas pudieron con él. Y luego Broschin lo abatió con el rifle justo encima de la línea del frente. Entonces los alemanes no verán las fotos. Eso depende de ti. Nuestros expertos prepararon unos documentos. Aquí los tienes. La cámara está en una funda refractaria. El avión se quemó. La tripulación también. Vuestros pilotos lo vieron. Pero la cámara de fotos sigue intacta. Y la película que está dentro también. El avión cayó aquí, en el bosque. Nosotros no controlamos esta zona. Los alemanes tampoco. El que llegue primero tendrá la película. Exacto. Necesitamos unas horas para que los tanques lleguen a la primera línea. Si los alemanes ven las fotos antes, entenderán por dónde queremos atacar. Entonces el ataque no va a sorprendernos. Además, podrían concentrar más tropas en ese sector. Nuestro ataque fracasará. Por lo tanto, tu grupo va inmediatamente hacia el bosque. Tu visión es recuperar o destruir la cámara de fotos. ¿Alguna pregunta? Camarada general, si los alemanes intentan encontrar el avión, habrá un combate. Mi francotirador falleció. Permítame llevar a Brochnin. Concedido. Retírate. A sus órdenes. Comandante, vuelvo a repetir. El futuro de nuestra ofensiva depende del éxito y la inteligencia de ti y de tu gente. Consigue o destruye esta película. A cualquier precio. Entendido. ¿Obers Wengler? Sí. Obers Hoffman, tropas de montaña. Vamos a hacer una incursión y usted viene con nosotros. Hoffman, puede que no sepa que tengo mi propia táctica. No hago incursiones. Cazo al enemigo en el terreno neutral. Cumplo órdenes exclusivamente del general. Aquí tiene la orden del general. Ahora está bajo mi mando. Tenemos trabajo que hacer. ¿No tienen otro francotirador? Sí, pero es una misión de suma importancia. Nuestro avión espía se estrelló en el bosque. El piloto tomó fotos de algo interesante. La comunicación se cortó. Tenemos que conseguir la cámara del avión. Para eso a mi grupo le asignaron al mejor francotirador. Necesito tiempo para prepararme. No tiene tiempo para eso. Salimos de inmediato. Usted es profesor de latín. ¿Recuerda el dicho? Lo recuerdo. Victoria o muerte. Tenemos que ganar esta guerra. Y hacerlo ya. Muchas cosas dependen de nuestra victoria. Por la victoria. Camarada comandante, permiso para hablar. Diga. Es sobre la enfermera, Climenko. Tengo mis dudas. Ayer fue la primera línea con el rifle. Se quitó el brazalete de enfermera. Los motivos se desconocen. Quizá fingiendo ser francotiradora. Quería llegar a los alemanes. Si eso fue ayer... ¿Por qué me lo dice hoy? Usted no estuvo ayer. ¿Por qué no informó al jefe de francotiradores? Broschin es el primero en cubrirla. Tiene interés personal en ella. Sígame. Camarada capitán, permiso para hablar. ¿Qué quieres? Fui yo quien le habló al médico sobre usted. Regáñeme. Qué cabezota eres. Siempre me gustó eso de ti. Solo que tardé en darme cuenta de que eras guapa, buena y alegre. Climenca. Me encantaría. De verdad. Pero con mis problemas de corazón. Los médicos dicen que no me quedan más de dos años. A condición de que siga tomando las pastillas. Ahora, escucha mi orden, soldado. Te ordeno que encuentres a alguien más prometedor. Mira a Coppilán, que está solo ahora. Es un buen muchacho. Ve con él. ¿Está claro? Adelante. ¿Me prometes? ¿El qué? Prométeme que tendremos estos dos años. Sargento Climenco. Está detenida. ¿Cuál es el motivo? No interfiera, capitán. Vasco. Sí. Manos. Tendrá que buscar a otra, camarada, capitán. Una que pueda disparar a los alemanes. ¡Alto! Camarada, comandante. ¿Qué sucede? Al capitán lo juzgará el tribunal militar por haber pegado a un compañero. Comandante, mi grupo necesita al capitán Broschin. Para una misión importante. Busque a alguien más. ¿Puedo hablar con usted? Escúchame, comandante. El futuro de la ofensiva depende de esta misión. ¿Quieres arrestarlo? Allá tú. Si la misión fracasa, serás el único responsable. Vale. Capitán, me encargaré de usted cuando termine la misión. Vasco, escolta a Climenco. Climenco irá conmigo. Imposible. Camaradas, para esta misión necesito otro francotirador. Un compañero, digamos. Otros soldados de mi grupo están heridos o muertos. Solo me queda Climenco. ¿Qué dices, comandante? ¿Qué dices? No, 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 no Parece que no hay rusos El barranco es un lugar perfecto para las emboscadas Bien Quédese en la cuesta Para cubrir a mis chicos Podrá probar su valía Necesito dos personas para hacer de francotiradores ¿Para qué los rusos les disparen a ellos y no a usted? Hay rumores de que le gusta poner a otros en la línea de fuego ¿Es verdad? ¿Quiere cumplir la misión? No quiero que mi gente esté dispersa Tendrá un francotirador, no más Esperen Son los rusos Klimenko Te quedas con el grupo Es una orden A sus órdenes Copilabu, vigílala Sí, capitán No hay alemanes Vamos a bajar Brosin, cúbrenos desde arriba A sus órdenes Reagrúpense ¡Al combate! 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 ¡Vengler! ¿Por qué no dispara? ¡Tenemos bajas! ¡Tenemos bajas! ¡Solicite refuerzo! ¡Sí, señor! ¡Nos han atacado! ¡Atrás! ¡Para, tonta! ¡Te matarán! ¡Ya no puedes ayudarle! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesitamos la cámara de fotos! Si llegamos al fondo del barranco, los rusos nos lanzarán granadas. No podrá impedirlo, ¿verdad? Es cierto. ¿Han pedido refuerzos? Supongo que sí. Bien. Entonces solo tenemos que esperar. Me temo que los rusos también pidieron refuerzos. Si bajamos, su francotirador nos matará. ¡Comandante! El francotirador alemán es un profesional. Hay que engañarlo. ¿Cómo? Tiren las granadas abajo. Estamos demasiado lejos del avión. No importa. Hay que distraer a los alemanes. Bloquearles la visión. Yo gatearé hasta el avión y explotaré la cámara. Tengo una granada. Entendido. Wengler, ¿sabe solo el latín? ¿No estudió el ruso? No me interesan las lenguas bárbaras. Aunque Broschin consiga destruir la cámara, no tiene dónde esconderse. Los alemanes lo cribillarán a balazos. No tenemos otra salida. ¡Esperen! Hay una salida. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué están haciendo? No podrán con el alemán. No has matado al francotirador. Lo sé. Ahora él sabe que tenemos un francotirador y me buscará. Esto está bien. Necesito dos rifles. Los tendrás. Somos amigos. A sus órdenes. Bien. Tenemos que conseguir la cámara. Es lo único que importa. Pon el barranco. ¡Al barranco! ¡Bajemos! ¡Todos! ¡Rápido! ¡Adelante! Vaya, Ibanez. Inventad algo mejor. ¡Por favor! ¡Por favor! Buen trabajo, Shura Buen trabajo Dame el rifle de Wendler, ahora Sí, señor Bajen al barranco Consigan la cámara No dejen que los alemanes se acerquen al avión ¡Al ataque! ¡Gracias! No te escaparás No te escaparás ¡Al suelo, Granada! ¡Cospilos! ¡Aquí! ¡Radio telégrafo! Sí, comandante Informa al cuartel general Misión cumplida ¡A sus órdenes! ¡Gracias! 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 ¡Klimenko! Sí, comandante. Espera. ¡Kopilov! Toma esto. Comandante, déjale en paz al menos ahora. Klimenko. Cuando propongan su candidatura para la condecoración, yo mismo firmaré el parte. ¿Usted también pondrá su firma? Sin duda. Lo siento, camarada, capitán. ¡Klimenko! Resulta que disparas mejor que como vendas. Convenciste al comandante, ¿no? Ah. Me has salvado, entonces. Lo he hecho solo por el bien de la misión, camarada, capitán. Su plan era espísimo. El alemán le habría matado. No habría llegado al avión. Sí, estoy de acuerdo. El plan no era bueno. Hiciste todo bien. ¿Recuerdas que te dije que un buen francotirador puede detener al enemigo? Entonces, Klimenko, tú... Espera un momento. Quiero decir, eres un buen francotirador. La mejor. Lleva conmigo desde 1940. Lo llamé Svetka. Ahora es tuyo. Ámalo. Cuídalo. Habla con él. ¿Por qué sonríes? Está bien. Le hablaré. Con cariño. No seas grosera. Hazlo con amor. Climenko. Sobrevive, Shora. Haré lo que pueda. Inténtalo. Lo lograrás. Si usas la cabeza y no andas lloriqueando. Adelante ya. Venga. Una, dos, tres. Oye, Climenko. Echa un vistazo a Copilov. Es un buen chico. Está bien. Seguro que lo haré. Te lo digo en serio. Chicas. Shura. Veo que te llevas bien con el zapador. Acércame la cuelata. Camarada, Climenko. Vale, ¿cómo estás? Bien. Dijeron que estaría bien. Chicas. Nos mandan a la retaguardia. Roshin está herido. ¿Qué? Así que él también va a ir con ustedes. Así que no le echaremos de menos. Yo sí lo haré. No habrá con quien bailar o discutir. No habrá con quien bailar o discutir. Me escribirán, ¿no? ¿Qué pregunta es esa, camarada Climenko? ¿No somos una familia ahora? No nos perderemos. Y ya está. Tengo que irme. Oye, Newton. Gracias. Gracias. Climenko. 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 Doctor. Buenos días, camarada coronel. Envié una carta a mi antiguo compañero de carrera. Es un cardiólogo innovador. No le prometo nada, pero el caso de Brogin podría interesarle. Muchas gracias. De nada. ¿Por qué lleva el rifle? Me lo dio el camarada capitán. Pues, entréguelo y vuelva a su trabajo. Pelotón. Atención. Alinear. Firmes. Camarada coronel, el pelotón de francotiradores está a sus órdenes. Jefe del pelotón, sargento Sinichkina. Hola, camaradas. Buenas noches, camarada coronel. Descansen. El sargento Alexandra Clement Costa es su comandante. Ahora están bajo su mando. Alexandra es un soldado experimentado. Les enseñará cosas buenas. Toma el mando, camaradas. A sus órdenes. ¿Dónde están sus armas? Traigan los rifles. Rápido, rápido. Recuerden, en el frente, el soldado sin arma no es un guerrero, sino una presa. Si se les olvidó ponerse la ropa interior, no importa. Pero el rifle hay que llevarlo siempre. ¿Entendido? Sí, sargento. Nos alojamos en el cuartel general. Sigan al oficial de guardia. ¿Alguna pregunta? No, sargento. Recojan sus cosas. Giren. A la derecha. Marchen. Empieza con la izquierda. Como resultado de la operación de Esmolensk, las fuerzas soviéticas avanzaron entre 200 y 250 kilómetros hacia el oeste. Liberaron de la ocupación alemán, las regiones de Esmolensk y Kalinien. Dieron comienzo a la liberación de Bielorrusia. Siete divisiones enemigas fueron aniquiladas y 14 fueron derrotadas. ¿Cómo pudo recuperarse después de una lesión tan grave? Suficiente. Tómenle el pulso y la presión arterial. ¿Tiene zumbido en los oídos? No. Profesor, ¿podría hacerme un favor? No. Vladimir Nikolchevich, estas pesas son para niños. Puedo probar con la pesa normal. Si tocas esas pesas vas directo al tribunal de guerra, ¿está claro? Sí, doctor. Haga flexiones de piernas. Siéntense, compañeros. Menos mal que hay poca gente. Me siento como un conejillo de indias. Es que usted lo es, un conejillo de indias. Lo han sometido a una operación única. Es un avance en la ciencia médica. Le vigilaremos y registraremos cualquier cambio. Espero que esto salve a muchos pacientes en el futuro. Así que, por favor, no discuta conmigo. Suficiente. ¿Para quién? ¿Puedo? 15 minutos. Luego ve a desayunar. ¿Quieto? ¿Dónde están sus modales, camarada capitán? Póngase la cabeza. Gracias. En el frente, la guerra era mi vida. Vivía por la victoria. Era lo único que importaba. Aquel día de 1944, creía que la guerra terminaría muy pronto. ¿Cómo está tu padre? Lo absolvieron. Creía que mis miedos se desmanecerían. Y me quedaría... solo el amor. La guerra era mi vida. Disgaver el父ura. Así que nos aumentaría muy pronto. Espíritas sin ellos. Sí, eso sí. Cada guerra era mi vida. La guerra era mi vida. Sí, eso sí. Sangre fez el amor. Seguire el ratón enero. Gracias,sim. Yo muy desayunar. Lo hemos pensado en el vida. Gracias por ver el video.